Hola Peques, soy Lola Temprado, bienvenidos al canal de las cosas de la Lola. Hoy os traigo un trabajo de reciclaje que ha quedado súper bonito, es una imitación de cuero coloreado y decorado con piedras de pecera, pero que también podéis utilizar cualquier tipo de chinito, de grano, de arena gorda, de piedrecita picada o cualquier cosa que tengáis por ahí al uso. También podéis utilizar cualquier recipiente que tengáis, caja de cartón, de madera, yo en este caso he utilizado una de puro, pero cualquier cajita que tengáis o cualquier recipiente puede valer para este resultado. Vamos a empezar pero antes os voy a recomendar que paséis por mi segundo canal que se llama Naturalmente Lola, en el podréis encontrar artesanías, costuras, cocinas, cosas de manualidades, mucha bisutería, trucos caseros, remedios naturales y muchísimas cosas más. Así que empezamos. Ya que tenemos el recipiente elegido vamos a coger filtros de café, yo los tengo limpios porque no utilizo este tipo de filtro para mi cafetera. Y ahora utilizo esta pintura que es pintura al agua, acrílica normal y corriente de pintar en manualidades para pintar y colorear el filtro. Pongo un poquito de pintura y a continuación determino el color que voy a utilizar. Yo voy a hacer un amarillo con unos tintes verdosos, por lo que añado un poquito de verde a la mezcla de amarillo que tengo aquí. Ahora tengo que aguarla un poquito, poner un poquito de líquido para que se haga más fluida y así pueda extenderse mejor en el molde. Ahora vamos manchando, haciendo pequeñas manchitas de este color en el filtro, la cantidad de color que le queramos poner, decisión de cada quien. Y aquí tengo un vasito de café, café normal de cafetera, soluble del que vosotros queráis. Una vez de que lo he dejado enfriar, ahora paso a rellenar esos huecos donde no he querido poner pintura. Con esto consigo dos tonalidades en el filtro, un marrón y un verde amarillento o un amarillo verdoso. Cuidando así de que no queden rastros de blanco por ningún sitio. Y una vez hecho todo por delante y por detrás, lo voy a poner en el tendedero como si una prenda de ropa se tratara. Y una vez recogido y seco, están así, con una intensidad de color distinta en cada uno de ellos, dependiendo de la cantidad de color que le haya puesto en uno y en otro. He hecho unos incluso así, sin manchitas en verde. Y aquí los tengo ya hechos cachitos. Una vez que los he escogido, los rompo en trocitos a gusto del trabajo de cada quien. Trozos más grandes, trozos más chiquititos. Simplemente es desgarrar, rajar con formas irregulares. Para el trabajo mío he elegido una caja de madera de puro, la tenía vacía y no la ocupaba con nada, y he decidido que tenía una forma bonita como para hacerla con esta imitación de cuero en cartapesta. Así que lo que hago en principio es, utilizando cola de carpintero diluida o no, en función de la espesor que tenga, voy a poner una capa a toda la superficie, para que quede bien impregnada. De esta forma me hace de tapa poro y al mismo tiempo me hace de medio adhesivo para la imitación. Ahora cojo cachitos y los voy poniendo así por encima. Trocito puesto, cola de carpintero por encima, cola blanca, adhesivo, así por encima, que quede cubierto. Una vez bien cubierto, otro trocito y lo voy superponiendo, pisando siempre el que hemos puesto abajo. Vuelvo a dar por encima otra vez, teniendo en cuenta que la cola cuando seca queda transparente, con un simple velo mate por encima, otra vez, pisamos y se va poniendo. Esto es muy importante, ir pisando uno encima de otro y ir siempre puntando por encima para que quede bien agarrado. Volvemos a pisar y así vamos adoptando la combinación de colores que vayamos queriendo. Colores y forma. Así de esta manera voy a ir cubriendo la totalidad de la cajita, inclusive por dentro. Una vez seco, este es el resultado. Se queda, como veis, una textura casi mate. Le he puesto también por el borde, un poquito, por dentro está hecha y por fuera igual. Cuidado con las bisagras, que le deje suficiente holgura como para poder cerrar y abrir la cajita. Y lo que me queda es un trabajo así, de cuero pisado en cartapesta. Queda super bonito. Y ahora, utilizando una tira de trapillo, vosotros podéis utilizar tira de camiseta de algodón o cualquier tipo de hilo que tengáis que no os sirva. Vamos a ir haciendo una serie de dibujos a todo alrededor. Ahora estoy utilizando una tira de trapillo, podéis utilizar también cualquier tipo de cuerda o una camiseta de algodón que estéis cortando. Voy enrollando y adornando mi caja a gusto. Voy a utilizar silicona como medio adhesivo. Hago el dibujito con la silicona y voy pegando por encima el trapillo. No os preocupéis porque como esto luego después lo vamos a dar con cola de carpintero por encima, no nos va a manchar en absoluto el trabajo de abajo y se nos va a quedar super fuerte y agarradito a nuestra caja para que no se nos levante. Yo le he hecho este tipo de dibujo porque me va a juego con el organizador que va a ir en conjunto del trabajo. Vosotros podéis hacerle el dibujito que más os guste, que más os acomode o que más os agrade. Una vez he hecho esto, aquí en los huecos del medio, ahí en estos interiores, le voy a poner bastante silicona caliente. También lo podéis hacer con cola de carpintero, pegamento o cualquier tipo de medio para que se quede pegado. Pero rellenando bien con buena capa, eso sí que es importante. Vamos a hacerle un lecho para echarle las piedritas, la arena, cualquier partícula que queráis ponerle de adorno. Aprieto para que se quede pinchadita bien, ahí en la silicona, aprieto así con las manos y vuelvo. Para que el sobrante se me quede y pueda comprobar así si añadir un poco más o incluso quitar en caso de que me haya pasado. Una vez que ya está hecho, ahora hay que pintar ese color rojo que queda como un poquito escandaloso ahí. Y lo hago haciendo una mezcla de pintura con cola de carpintero y el color que yo quiera, el color que vosotros queráis. Yo he utilizado un tono de verde mezclado con marrón y mezcladito con cola de carpintero me da este resultado. Le añado un poquito más de cola para que tenga la suficiente fuerza como para que me quede la piedra ahí en la cuerda bien adherida. Y moviéndolo, bien movido, empiezo. Y damos una segunda pasada con uno de toalla. Al salar el algodón saca un brillo extraordinario. Y mirad como va saliendo el brillo que además lo va a proteger. Así hay que darlo a todo. Ya está dado por todos los sitios. Perfectamente untado, sin ningún rastro de rojito por ningún lado. Y ahora dejamos secar para pasar al siguiente paso. Con un brillo o no brillo, en función de lo que queramos frotar, pero así de bonita. Da la impresión de que sea un cuero viejo, de parches superpuestos y con un adorno que ha dado a todo. Tanto a la carta pesta como a la parte trabajada con las piedritas de pecera. Quitamos el sobrante con un paño limpio y damos una segunda pasada con uno de toalla. Al salar el algodón saca un brillo extraordinario. Y mirad como va saliendo el brillo que además lo va a proteger. Así hay que darlo a todo, incluido el adorno del dibujo. Si lo queréis con un toque envejecido, vamos a utilizar polvo de talco para ponérselos por encima. Cuando con el cepillo o con un simple pincel lo vamos esparciendo y untando, se nos va a quedar un halo de antigüedad, como si el paso de los tiempos le hubiera ido creando esa capa de polvito por encima. Una vez que ya está bien untado y pasado el cepillo quitándole el sobrante, le podemos pasar, si queremos que salga un poco más de brillo, otra vez el trapo y sacarle un poquito de lustre. Como terminación final le voy a dar un poquito de cobre líquido para realzar un poco el dibujo y hacerlo un tanto metalizado. Para eso unto el pincel en el metalizado y le voy dando superficialmente para que los que salen las protuberancias tengan ese toque cobrizo que tan bonito va a ser el trabajo. Así es como queda, podéis darle oro, plata o este cobrizo. Y así es como queda el resultado final. Fijaros que cosa más bonita, que colores más dulces que tiene. Y aquí está junto con el otro conjunto que va a formar parte de la escribanía, haciendo un juego total pero dos piezas diferentes que se pueden poner por juntos o por separados. Espero que el trabajo haya sido de vuestro agrado, que lo hagáis, que me mandéis fotografías. Que no os dé miedo empezar a hacer cositas así porque son muy gratificantes, muy satisfactorias. Si te ha gustado, demuéstramelo compartiendo en tus redes sociales ya que la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza. Déjame tu comentario y dale a me gusta. Yo te mando besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.